Muy buenas tardes. Desde el equipo de la Televisión Pública Municipal, Doñana Comunicación, les saludamos y deseamos que estén pasando una feliz jornada. Les vamos a adelantar las noticias más destacadas de esta jornada. Comenzamos con nuestro boletín informativo. Tengo aquí algunas noticias que voy a pasar a detallarles en relación a las noticias más destacadas de esta jornada. Sí, comunicarles que todos los días actualizamos este boletín de noticias, también nuestras noticias a pie de calle y a su vez nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo a través de las publicaciones que hacemos en nuestro canal de YouTube, Doñana Comunicación. Nuestras redes sociales también trasladan todos los contenidos que ocurren en Almonte, El Rocío y Matarascanías. Pueden seguirnos en ella, tan solo cliqueando, dándole me gusta a Doñana Comunicación. Vamos con las noticias más destacadas de esta jornada. En esta jornada, el Ayuntamiento de Almonte ha celebrado en Junta de Gobierno Local una reunión, la reunión de esta jornada de gobierno. Ha sido en el Salón de Plenos y los puntos al completo los pueden ver en nuestras redes sociales, están colgados ahí, aunque les vamos a informar de algunos puntos que se han trasladado, tales como ayuda en alimentación básica correspondiente al mes de mayo, aprobar si procede ayuda a alimentos correspondientes al mes de abril, también medicamentos solicitados en el mes de mayo 2020, o corrección de actas de arqueo vistas en la Junta de Gobierno de fecha 28 del 5 de 2020. Como les decía, tienen el acta colgada también en el portal web de transparencia del Ayuntamiento de Almonte, donde pueden ver todos los puntos de esta Junta de Gobierno Local. Seguimos a su vez con más información. Se ha publicado en el portal web de transparencia del Ayuntamiento de Almonte diversos anuncios. Cuatro anuncios que le vamos a facilitar y que ustedes pueden ver en cualquier momento en el portal web del Ayuntamiento. El primero de ellos es la lista provisional de admitidos o admitidas y de excluidos o excluidas para una plaza de auxiliar administrativo para el programa de refuerzo de los servicios sociales. También se ha publicado el listado para una plaza administrativa para la Oficina de Atención al Temporero e Inmigración. También se ha publicado una plaza para monitor o monitora sociocultural para el programa de red de apoyo social para menores de temporeros. Y a su vez se ha publicado la lista provisional de personas admitidas como la plaza para la plaza, mejor dicho, de monitor, monitora sociocultural para el programa de actividades de Almonte Ciudad ante las drogas. Como les decíamos, están colgadas estas listas y las pueden visitar. Vamos a seguir con más información. Hoy la Junta de Andalucía publicaba, en relación al coronavirus, vuelva prácticamente sin cambios. Andalucía, 21 nuevos dispositivos, 2 fallecimientos, 94 personas recuperadas. Huelva hasta el momento ha presentado 409 personas afectadas, 223 personas hospitalizadas, 30 de ellas han necesitado UCI, han habido 48 fallecimientos y se han recuperado, curadas, 479 personas. En Andalucía, información en esta jornada indicaba que dos de los cinco nuevos casos en Andalucía son de Huelva. Se trata de dos positivos detectados a través de las pruebas PCR, han sido el Moguer y el Lepe, de modo que la cifra de casos activos se eleva a 8. Seguimos con más información. Desde Adelante han publicado que Adelante reclama, y leo literalmente, más prevención contra incendios en Doñana y la indemnización a los afectados por el gran incendio de las Peñuelas en su tercer aniversario. La parlamentaria nubense de Adelante, María García González, saluda que la Junta siga invirtiendo en la reforestación, pero subraya que la prevención contra incendios es una de las cuestiones más importantes a tratar. Seguimos con más actualidad. Nos vamos ahora al periódico Huelva Información. Las temporeras volverán a Marruecos cuando se abran las fronteras. Se ha publicado. La delegada del Gobierno en Andalucía indica que la vuelta será escalonada. Seguimos con más información. Los Ministerios de Sanidad y de Educación y Formación Profesional han presentado la guía de recomendaciones con medidas de prevención, higiene y promoción de la salud para el curso 2020-2021, publicada por Andalucía Información. En ella se publican distancias en la vuelta al cole. Ambos ministerios han recordado que esta guía es de obligación mantenerla de forma general y en ella se registran asuntos tales como la distancia de seguridad debe ser de 1,5 metros entre los escolares. La excepción será en educación infantil y primaria donde se pueden optar por la alternativa de establecer grupos estables de convivencia de entre 15 y 20 alumnos cuyos integrantes pueden estar interactuando pero sin necesidad de mantener la distancia interpersonal aunque tienen que evitar el contacto con otros grupos escolares. Seguimos con otra noticia. Los autónomos reclaman sus derechos. La plataforma Autónomos a la Calle que está presente en redes sociales en distintas páginas como Facebook surge en redes sociales donde diversos grupos de Facebook como Pilko, Plataforma Inquilinos Locales Comerciales, Partido Impulsa, Partido Autónomos, Autónomos Independientes, Súmate o Autónomos Unidos deciden formar parte y hacer un llamamiento a todos los autónomos de España para concentrarse para reclamar sus derechos. La cita será el próximo 27 de junio a las 7 y media de la tarde. El escenario, las calles españolas. Si quieren saber más información pueden tener toda la información detallada si visitan la web www.autonomosalacalle.org. Seguimos con otro comunicado de este mismo día desde la Diputación. Diputación impulsa el cultivo del espárrago en la provincia con ayudas a 7 agricultores por un valor de 27.000 euros. El presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, ha presentado estas subvenciones como apuestas de la institución provincial por la diversificación de cultivos agrarios a la hora de crear riqueza y empleo. Siete han sido los agricultores que se han beneficiado en el condado onubense y que han recibido las ayudas correspondientes a esta segunda convocatoria. Los municipios han sido Villalba del Alcor, Manzanilla, Escacena del Campo y Paterna del Campo que como bien hemos indicado percibirán un total de 27.000 euros distribuidos en función de las hectáreas puestas en cultivo. Seguimos con otro comunicado. También este comunicado nos llega en esta jornada desde la Junta de Andalucía. El joven coro de Andalucía convoca las audiciones del programa andaluz para jóvenes intérpretes. La Consejería de Cultura, a través de la Agencia de Instituciones Culturales, abre las convocatorias para las especialidades de soprano, alto contra tenor, tenor y bajo. Las audiciones tendrán lugar los días 24 y 25 de septiembre en Granada y los días 26 y 27 de septiembre en Sevilla. Nos vamos hasta otro periódico, en esta ocasión Huelva Red, que publica las pernotaciones en establecimientos hoteleros se desplomaron un 92% en mayo respecto al mismo mes del año anterior. Hasta superar algo más de 259.000. En contraste con los 31,9 millones de pernotaciones registradas en mayo de 2019. Según ha informado el martes este pasado el Instituto Nacional de Estadística. Seguimos también con noticias en nuestro resumen de prensa publicadas en redes sociales como la página de Facebook. En ella el Ayuntamiento de Almonte ha publicado en el Polideportivo Municipal en la jornada de ayer se ha hecho entrega de unas equipaciones moradas al equipo femenino de fútbol desde el Centro de Información a la Mujer de Almonte dentro de la campaña sobre la igualdad en el deporte Almonte en femenino. El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa de Almonte, la concejala de mujer y la concejal de deportes, así como los directivos del Club Deportivo Almonte Balompié. Seguimos en Facebook. El Almonte Balompié ha escrito en su portal. Desde el Almonte Balompié queremos agradecer al Ayuntamiento de Almonte, en especial a la alcaldesa Rocío del Mar Castellano, a la concejala de la mujer Rocío Pérez y al concejal de deportes, Iván Hernández, y al Centro de Información a la Mujer de Almonte por este reconocimiento al fútbol femenino. Seguimos en Facebook con una notificación de Pemea Almonte. En el día de hoy este sindicato ha recibido una gran noticia y paso a leerles lo que han escrito literalmente. En el mes de noviembre, por un error, nos dejaron fuera de participar en las elecciones sindicales al Comité de Empresa del Ayuntamiento de Almonte. Como no podía ser de otra manera, dada la vulneración constitucional sobre libertad sindical, se recurrió lo acordado por la Junta Electoral nombrada en el Ayuntamiento. Después de varios meses nos dan la razón. Se declara nula todas las actuaciones a dichas elecciones y nos dan paso a concurrir en ellas, como así era nuestra intención en aras de luchar por los derechos de los trabajadores municipales, trabajadores y trabajadoras. Bien, esto en relación a esta noticia, seguimos en Facebook, donde vemos publicado y resaltamos en nuestro boletín diario esta noticia. Afcal Almonte está con Francisco José Pérez Díaz. El 23 de junio fue la defensa de la tesis doctoral del almonteño Francisco José Pérez. Esta es la primera defensa de tesis doctoral que se hace desde Almonte, de forma online, condicionada por la situación de la crisis sanitaria. Esta tesis crea precedentes y sirve como sedimento para futuras defensas, no desde Almonte, sino en Almonte, con el objetivo de que el municipio esté a la vanguardia del conocimiento y la excelencia académica. Almonte no solo atesora la mayor reserva científica de Europa, Doñana, sino también la mayor reserva de científicos y científicas entre sus vecinos. Almonte es ciencia, han publicado. Y hasta aquí las noticias que teníamos para resaltar en este boletín informativo de esta jornada. Como les decimos, seguimos con nuestra programación, nuestros directos desde la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Almonte, también con las noticias destacadas en nuestras redes sociales, noticias grabadas a pie de calle que pueden ver en nuestra programación o visitar nuestro canal de YouTube Doñana Comunicación. En sí, todo el equipo de personas de Doñana Comunicación estamos trabajando para acercarle los acontecimientos de su municipio a su hogar. Gracias. 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 Gracias.